Y bueno, le damos la bienvenida a Walter Bravo. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de estar presente en la radio. Bueno, ¿cómo van las cosas? Caminando como tantos otros, el distrito, para llevarle a la gente el mensaje, ¿no? La propuesta que tiene tu partido. Vamos a recordar que Walter Bravo, que es actualmente secretario del Consejo Deliberante por el Partido Progresista, Frente Progresista, y que lleva a Margarita Stolbizer como precandidata a presidente. Y a Linares, no recuerdo el nombre, como precandidato a gobernador. ¿Así es? Así es, sí. Yo pertenezco convencido ya desde el año 2009 al partido GEN, Generación para un Encuentro Nacional, que es el partido que lidera Margarita Stolbizer. Y dentro, este partido ha conformado lo que hoy es el Frente Progresistas, el cual también lo lidera Margarita Stolbizer, junto con Libres del Sur, y el Partido Socialista, y también el Partido Socialista Auténtico, en lo que es la provincia de Buenos Aires. Como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jaime Linares, tres veces intendente de Bahía Blanca, actual senador nacional, y también fue diputado provincial y presidente del bloque de diputados provinciales en ese periodo. Walter, antes de entrar un poquito en la propuesta, en cómo están llegando a los vecinos, vos sos, digamos, sos de Quequén, o sea que es mucha la gente que te conoce en esta zona. Pero un poco charlamos también para la gente de Necochea, cómo comenzaste en tu vida política. Bueno, la realidad es que yo hace 27 años que vivo en el distrito, soy nacido en el Partido de Tigre, y cuando tenía 22 años me vine a vivir acá. Viví 10 años en la ciudad de Necochea, y por opción me vine a vivir a Quequén hace 17 años atrás. La realidad es que empecé a militar en lo que es política partidaria ya de adulto, crecido. Empecé a trabajar en la Unión Vecinal de Fomento de Quequén, en lo que es política, o en un trabajo social, que realmente siempre me conmovió, me interesó. Y después se fueron dando las cosas, no fue buscada la política partidaria, pero sí entendí ya hace varios años atrás a la política como la herramienta para el verdadero cambio, no porque las demás situaciones no hayan servido, sino que no tienen el volumen ni el poder de desarrollo que puede tener, o que tiene que tener un partido político. Y entendamos también de buena forma los partidos políticos como el lugar donde se forman los cuadros para los gobiernos, y que así está bien que sea, y donde la mayor parte de la ciudadanía tendría que participar. Y cómo llega tu mensaje, hoy que ya estás firme en una precandidatura a intendente, cómo se vio en tu familia el tema, decir, bueno, voy a postularme para intendente, para llevar adelante los destinos de una ciudad que amo, que creo que necesita muchas cosas para hacer, y bueno, como cayó... Bueno, realmente lo agradable de esto es que surge de forma natural, ¿no? Muchas veces los políticos, y esto lo digo bien, porque si bien no hace mucho tiempo que estoy, me considero un político, y no le esquivo a decirlo, creo que a veces hacemos mal los que participamos en política, en decir que somos nuevos, o que política nueva, creo que hay que asumir la política con firmeza, demostrar que uno cree en lo que está haciendo, y no hacerse el desentendido. Cuando empiezo a trabajar en la Unión Vecinal de Fomento de Quequén, buscando realmente cambios para la sociedad de Quequén, porque interpreté que las necesidades, visto ya viviendo de este lado, como algo que está a la vista, que no necesita mucho análisis. Y bueno, en ese camino, junto con muchos otros vecinos, nos pusimos a trabajar y presentamos un proyecto de fundamentación para el nuevo municipio de Quequén, y trabajamos en la Cámara de Senadores durante mucho tiempo, y también en problemas del índole diario, cotidiano, que se solucionaban desde la entidad. ¿Y vos también sentiste que Quequén siempre ha sido postregado, como todos dicen, el patio de atrás de la ciudad de Necochía? No sé si el patio de atrás, pero la realidad está a la vista de las necesidades del pueblo de Quequén en infraestructura mínimas, básicas. Realmente creo que nos tenemos que conmover, ya como persona, al pedido de cualquier ciudadano que pida agua. Mínimo, ¿no? Pensable. Creo que entonces, no podemos desentendernos de eso. Estamos pidiendo agua en muchas calles de Quequén, no hay veredas, y los ciudadanos, los pobladores, tienen que caminar por la calle, poniendo en riesgo su vida, con muchos niños, yendo de un lugar a otro para llegar a los lugares públicos, las escuelas sin asfalto, que consideramos que mínimamente los lugares públicos tendrían que tener fácil acceso con transporte y asfalto, y veredas como corresponde. Claro, cada sector tiene su problemática, pero seguramente vos que recorres, bueno, distintos lugares, notás que por ahí en Quequén existe más falencias, necesita más ayuda de Quén. Por supuesto, reitero, los lugares de acceso público a Quequén, tomemos en cuenta, por ejemplo, la comisaría, que tiene más de 100 años, que no tiene asfalto, con una planta de cereal enfrente, un edificio que podría ser un museo histórico. No tiene ni calefacción, pechos que se llueven. Y no tiene nada que ver esto con ser, sí o no, condescendiente con la fuerza, sino como institución nuestra, del pueblo, es del pueblo. La Escuela 31, una escuela hermosísima, que está sobre calle de tierra, que tiene 100 años, estación Quequén, estamos en las mismas condiciones. Por eso estamos hablando de lugares céntricos, de lugares del Estado, no de la inclinación de la obra de infraestructura para algunos sectores privilegiados, estamos hablando realmente para la necesidad de la sociedad. Y del mismo lado pasa, en ciertos lugares, en los alrededores de la ciudad de Necochea. También falta infraestructura, presión de agua en toda Necochea, es decir, en verano padecemos, en Quequén y en Necochea, la falta de presión de agua, y los que no tienen agua padecen la necesidad del agua. ¿Te has podido interiorizar sobre el tema? Sobre el tema del faltante de agua, que viene de larga data, de muchísimos años. La falta de agua es porque no se han hecho las obras al unísono con el crecimiento de la población. Que se triplica en temporada veranera. Por supuesto. Y si a esto le sumamos, que bienvenido sea la construcción de edificios, que bienvenido sea, porque estamos a favor de la obra y del trabajo. El progreso, por supuesto. Pero si no tenemos en cuenta la infraestructura, lo que va por debajo de la tierra, que eso no lo ve la mayoría de la sociedad, y a veces algunos políticos tampoco, realmente vamos por mal camino. Después pasa lo que tenemos a la vista, que llega una cantidad de ciudadanos, de pobladores, o de habitantes, o de visitas turísticas, y no tenemos las obras mínimas realizadas. Entonces, ese es un planteo que nosotros llevamos como propuesta. Planteamos, por un lado, ordenar el municipio por dentro para generar obra pública hacia afuera. Es fundamental. Parece muy común, lo dicen muchos. Nosotros, vos me preguntabas al principio, nosotros venimos trabajando como propuesta partidaria ya de hace mucho tiempo, racionalmente, y en un mismo espacio, sin andar pegando saltos de un lado a otro, con una propuesta clara. El municipio hay que ordenarlo, y nosotros estamos dispuestos a ese orden. Entendemos, y lo tenemos como propuesta, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, mucho antes que los demás, y avanzamos mucho más que los demás. Profundizamos en la propuesta, que tiene que haber un sinceramiento para aplicar la democracia participativa. No solamente aplicar la democracia participativa en un presupuesto participativo con los ciudadanos para que puedan elegir su obra, sino también los empleados municipales tienen que ser participados de esta reestructuración municipal o reordenamiento municipal, junto con los sindicatos, y no porque como partido político no tengamos la firmeza y la propuesta y la impronta para realizarlo, porque entendemos que una política sustentable para el verdadero cambio tiene que estar en una mesa donde estemos todos sentados, sindicatos, empleados, y poder político. Esto no quiere decir un co-gobierno, esto quiere decir democracia participativa. Seguro. Hay que hacer un sinceramiento porque entendemos, por ejemplo, hay algunos meses que se han pagado dos millones y medio de horas extras, muchas están muy bien pagas, porque hay servicios que hay que sostenerlos, en esto no hay que hacer discursos de no paguemos nada, o no, no, vamos a ser claros, las cosas bien, pero entendemos que hay un porcentaje que podría incidir en el presupuesto anual de algunos millones de pesos por año que significarían quizás varias cuadras de asfalto, por dar un ejemplo, después se podría elegir la obra a hacer, pero si entendemos que una obra de asfalto privada hoy para el ciudadano vale un millón de pesos por cuadra, y decimos que podemos ahorrar quizás siete millones de pesos al año en horas extras, podríamos hablar de siete cuadras de asfalto, y veintiocho cuadras en un periodo de gobierno. En un momento acá de la charla vos dijiste algo, no, no, pertenecimos, siempre hemos estado en una misma línea, en un mismo partido, ¿por qué te digo esto? Porque yo también lo analizo de esta manera como ciudadano que después tiene que ir a las urnas, ¿no? Como que la gente ve en la política y en algunos políticos que van de un lado a otro, ¿no? Y por ahí es la confusión, pero como si antes estaban con esto, ahora están con aquellos, ¿cómo es la mano? Entonces ahí es donde se produce el descreimiento de la gente. Y entonces llega un momento y decís, bueno, ¿a quién voy a votar? Son siempre los mismos. ¿Pasa un poco por ahí la cosa? También pasa por ahí. No sé si tengo tiempo para esplayarme porque a veces es por ahí. Sí, sí, tenemos un ratito más, sí. Nosotros esto lo venimos sosteniendo inclusive desde la campaña nacional. Es decir, Margarita Stolbizer, la cual ha sido tentada y presionada para abandonar el espacio progresista y irse con Macri y ser candidata gobernador y demás ha sostenido porque ha sostenido los ideales y creemos que eso es lo valioso. Nosotros decimos que un gobierno sin ideología política es un gobierno donde van a primar los negocios. Y se entiende, la otra vez en una radio me preguntaban, bueno, pero si a ustedes les consta eso que hagan la denuncia. No, no. En esto quiero ser claro, cuando digo negocios no quiero decir que sean negocios espurios, digo que prevalecen los negocios de empresas que hacen negocios con el Estado. Nosotros identificamos o nos identificamos con un gobierno progresista el cual no está para generar negocios para empresas, sino para estar llevándole el beneficio a los ciudadanos. Eso es lo que tiene que primar en la ideología política. Después se verá si la obra es pública o privada o quien dé el mejor servicio en alguna licitación y demás. Pero tiene que haber una identidad política. ¿Por qué abordó esto? Margarita le tocó destituir al intendente Russeló en Morón cuando ella era concejal y la empresa de Macri, el actual candidato a presidente, era la empresa corrupta en ese momento que sí era corrupta que estaba haciendo negocios con el intendente de turno. Entonces nosotros no podemos estar con esta gente. Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad más allá de las encuestas que a veces hablen en favor o en contra de determinado candidato. Como para poner un ejemplo, en ese sentido nosotros tenemos una identidad progresista y el progresismo es eso, es llevar lo mejor al ciudadano, a todos por igual. Es decir, porque hoy en día se reclama seguridad y la seguridad se puede interpretar en diferentes sentidos. No solamente seguridad es aquel prever que no le roben a un ciudadano. Seguridad también es hablar de género, que no haya golpes, que no haya abusos, que no haya trata, que no haya droga. Hago un puntito ahí, casualmente vos estuviste en un congreso, un encuentro de mujeres a nivel nacional. Sí, el sábado estuve en Mar del Plata en el Congreso Nacional de Mujeres Progresistas para el empoderamiento de la mujer en el espacio político. Ategotaba por lo que estabas comentando. Sí, sí, sí. Se habló también de trate de prostitución. Pero todo está desgraciadamente para nosotros como ciudadanos está relacionado. Lo digo desgraciadamente porque esa es la complejidad y ese es el poder que ha desarrollado podríamos decir el lado oscuro de nuestra sociedad, los que manejan la droga, la trata, todo está relacionado. Entonces, disculpe la audiencia, voy saltando de un tema a otro, pero esto pasa cuando hablamos de seguridad, no podemos hablar de seguridad y no abordar el tema de drogas, no podemos hablar de seguridad y no abordar el tema de trata, el tema de prostitución, está todo absolutamente relacionado. Y también es cierto que hay parte del poder político que avala esto y seguramente parte de otros poderes que también lo avalan. Entonces, no podemos tener la liviandad de decir porque vamos a tener más policías en una ciudad vamos a tener mayor seguridad. Seguramente que no y la prueba está, tenemos más policías y tenemos menos seguridad, más hechos de violencia porque no se abordan los temas desde el punto que tienen que ser y esto es de lo social. Y hablando en lo nacional, Margarita Stolbiser, ¿por qué creen que se ha polarizado tanto? Que hoy los medios de comunicación tanto sea de un lado o del otro, acá por el lado de Macri, o por el lado de Daniel Scioli, ¿no? Que sería, que se habla, ¿no? O la continuidad o el cambio y bueno, se están olvidando que hay otros partidos como en este caso el de ustedes como Margarita Stolbiser que viene, bueno, hace muchísimos años, ya lo sabemos, trabajando, ¿no? En pos de mejorar una calidad de vida que abarca todo, que hay seguridad, todo. Margarita es una persona y una ciudadana que habla de política y propone políticas, ¿no? Como para allonar un poquito más lo que estás diciendo, pero pasa por una cuestión de recursos. Nosotros tenemos que entender que Macri en el 2014 estaba gastando más por habitante en publicidad que el gobierno nacional, lo cual critica. se sostienen bingos en la ciudad autónoma de Buenos Aires como se sostienen los bingos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿de qué políticas sociales estamos hablando? Antiguamente, y esto lo dijo Margarita en su discurso inaugural para los mayores que puedan estar escuchando la radio, en la lotería nacional jugaba la gente que tenía quizás mayor poder adquisitivo para devolvérselo a la sociedad a la gente o a la ciudadana que tenía menor poder adquisitivo. Hoy en día en el juego juega la gente que tiene menor poder adquisitivo, los humildes, los más pobres, para enriquecer a los que tienen mayor cantidad de dinero. Y esto hay que tenerlo en claro. Esto hay que tenerlo muy en claro. Otra de las cuestiones vos lo nombraste a Scioli. Nos estamos olvidando porque pasan las cosas rápidamente, pero hasta hace muy pocos meses atrás Scioli pintó de naranja la provincia de Buenos Aires. Vergonzosamente y me da vergüenza ajena que ningún espacio político haya decir que las instituciones bonaerenses flameaban una bandera naranja y no la bandera o a la par de la bandera de la provincia de Buenos Aires o a la par de la bandera argentina. Es vergonzoso que entreguemos nuestros símbolos y que los dejemos opacar por cuestiones ni siquiera partidarias, ya personales, porque era la bandera de Scioli, ni siquiera de un partido político, de una persona. Yo creo que vos como la gente ya es como que ya todo le da lo mismo. Vos fijate, si dicen tenemos un vicepresidente en la situación que se encuentra ante la justicia y que nos pongan una bandera o sea, pasa, no sé, a menor tema eso de la bandera, lamentablemente, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, sí. Pero esas banderas a los bonaerenses y esas pinturas naranjas nos cuestan millones y millones que ya los pagamos. Seguro, seguro. Donde después nos falta salud pública, nos falta, por ejemplo, a veces tenemos nuestra primer candidata a consejera escolar que fue inspectora de nivel inicial, tiene muy clara esta cuestión, pero yo la puedo abordar también. En políticas de educación se hacen obras quizás algunas de infraestructura, o a veces se aumenta o se esplaya un currículum para dar otras materias que parece más enriquecedor, entonces que poner el discurso de no, pero ahora nuestras escuelas se da esto y esto y lo otro y después no hay infraestructura y recursos humanos para sostenerlo. Yo creo que da para una charla más amplia con respecto al consejero escolar de nuestra ciudad, hay muchas tiras para cortar. Ya para ir redondeando y volviendo un poco a la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas, tus proyectos, medio ambiente, plantas de reciclaje? Algo de eso también lo he podido leer. Nosotros podemos, si bien dependemos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires de lo que es la coparticipación del gobierno provincial y se puede legislar muy poco en lo que es para una nueva recaudación de impuestos, es como que los municipios son entes descentralizados del gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires no así en el resto de la república donde sí se puede legislar. Hay cosas que se pueden hacer dentro del presupuesto municipal como para generar recursos y poder realizar obras públicas que mejorarían rápidamente no en profundidad pero rápidamente la vista del distrito de Necochea. Por ejemplo, te decía el caso de las horas extras, no es poco decir siete cuadras de asfalto por año, no tenemos ninguna pública. Esto podría después generar y multiplicar con obra privada porque vos vas recaudando y vas volviendo a dar obra. Gran parte del presupuesto municipal se va en los dos hospitales municipales que están en la ciudad de Quequén y Necochea y otro en Fernández y en los centros asistenciales. Gran parte de ese presupuesto y ese presupuesto es de empleados de la salud pública. Muy bien pagos digo, muy bien pagos merecidamente. No digo que ganen bien. Está bien. Pero hay cosas que se pueden hacer. Con la recolección de la basura nosotros consideramos que es un despropósito que haya en una democracia actual una recolección de residuos diaria a un alto costo esto se podría hacer día por medio diciéndole al ciudadano que ese achique de día por medio son varios millones al año que se pagan son muchos millones podrían destinarse para obra pública porque la verdad es que muchas veces ha pasado que durante dos o tres días no se ha juntado la basura y si el ciudadano está avisado que tiene que ser día por medio y que esa plata va a ser automáticamente destinada para hacer obra pública yo creo que el ciudadano lo va a hacer contento. Esas son cosas que se pueden hacer concreta y rápidamente. más las horas extras más el sinceramiento por área con los empleados públicos y los sindicatos para reasignar en los lugares donde falta obra pública tenemos 1908 empleados y a veces no tenemos un pintor en el municipio. esto se puede transformar se puede lo que hay que tener la voluntad de hacer por lo que te escucho realmente vos apuntás a un total ordenamiento del municipio por ahí pasa la cosa por supuesto en una parte es eso por supuesto y después el control ciudadano eso habla de un progresismo que la ciudadanía pueda controlar la gestión pública eso nosotros estamos totalmente dispuestos a hacerlo y somos convencidos ¿de qué manera? en la gestión pública teniendo acceso a todas las gestiones públicas teniendo acceso a todas las gestiones públicas que no haya trabas si bien a veces lo público es público pero en la práctica no es tan así nosotros estamos dispuestos a hacerlo así con la voluntad política de hacerlo así en cuanto a medio ambiente específicamente es imperioso la planta de fluentes locales pero yo he escuchado con Fidel Comiso a ver la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de esto es decir no podemos salir nosotros ya pedirle algo más a la ciudadanía y que la provincia se gaste fortunas en publicidad y no ponga plata para una planta de fluentes locales direccionemos el voto seamos conscientes el señor gobernador Daniel Scioli que ya lleva su segundo periodo y quiere ser presidente de la República Argentina nos tiene abandonados desde hace 8 años cuándo va a acordarse del distrito cuántos años más necesita ser gobernador para que veamos una obra pública como la gente tenemos que ser realmente coherentes en lo que pensamos y en lo que hacemos si en algunas pocas visitas se ha prometido mucho sin ir más lejos el tema que se ha llevado tantos accidentes tantos trágicos accidentes que es la ruta 88 que se ve tan prometida y bueno eso es una de las sí, por supuesto y después aparte de la ruta 88 y de las otras rutas provinciales que también son interesantes y después otra cosa que vos decías con respecto al medio ambiente tenemos un vivero municipal realmente extraordinario con gente muy avesada está la ingeniera Frigerio de hace muchísimos años con una producción nosotros podríamos intercalar o activar una relación de la Secretaría de Medio Ambiente con el vivero municipal y obras públicas para empezar a ayornar toda la ciudad que cada lugar de la ciudad sea una parte de un jardín para ir a visitar a veces dicen mirá Tandil Tandil no tiene hoteles 5 estrellas no tiene tiene prolijidad tiene limpieza cada lugar es un lugar agradable y amigable para ir a visitar eso es lo que nosotros tenemos que promover inicialmente después vendrán las grandes inversiones solas seguramente porque eso nos va a generar un turismo rápido familiar donde el distrito se va a poder hacer de recursos para poder realizar otras obras de infraestructura que podrán llamar a grandes inversiones y no tenemos que inventar nada porque la naturaleza está tenemos todo realmente uno se cansa si ustedes dicen tienen todo pero si es una realidad tenemos todo tenemos todo solamente que hay que ordenarlo y hay que tener la voluntad la cual nosotros la tenemos Daniel no sé si vos querías hacer una pregunta si buen día Walter si me estaba escuchándote atentamente y tenemos mucho para hablar seguramente en el transcurso de este tiempo que nos resta todavía para estas primarias vamos a tener oportunidad de conocer incluso a la gente que te acompaña te voy a hacer una pregunta porque el otro día vi que hubo un debate porque entre los candidatos progresistas que hoy van a competir en estas primarias porque por un lado tenemos a Mario La Batalla socialista lo tenemos a Fernando Kun hoy también y estas dos o sea que son tres hay un entendimiento una charla con los distintos sectores está de alguna manera conformado un acuerdo después de estas primarias para el 2015 nosotros tenemos una plataforma provincial y nacional dentro de lo que es progresista como declaraba al principio el cual estamos totalmente integrados con el doctor La Batalla que realmente mantenemos los mismos principios y sostenemos la misma identidad en cuanto a la cuestión provincial y nacional esto hablamos exactamente de lo mismo en cuanto a el doctor Kun que es concejal que vive del Estado Municipal y vive de lo que la gente paga desde el año 2003 que no es nuevo en la política que ha sido parte de ha sido subsecretario de Legal y Técnica presidente del Consejo Deliberante intendente reemplazándolo a Daniel Molina en alguna actividad secretario de Gobierno ha estado sentado con el kirchnerismo a punto de hacer un acuerdo estuvo de acuerdo con en el acuerdo con los radicales de estar juntos sentado con Macri y al momento que entra Venegas decide salirse del partido extra partidariamente conseguir un aliado que es Libres del Sur que no tenían no les daba para formar una lista local y entra al espacio nuestro rompiendo nuestro espacio como progresista como un progresista que no lo es y esto hay que decirlo y yo no tengo ningún problema en decirlo porque es la realidad él no es progresista ni siquiera no sé si es radical realmente hoy no sé qué es lo que es pero la realidad es que no se animó a competir con Venegas no se animó a competir con el concejal Gonzalo Díez no se animó a competir con Pablo Agüed con Ruggero y usa esta facilidad que brinda la democracia con poca moral podríamos decir pero que la brinda y en la cual no le tenemos miedo y salimos a pelear no es el caso del doctor La Batalla que viene trabajando en el FAP desde el año 2009 2011 en el cual hemos estado en algunas cosas de acuerdo y en otras no y nosotros consideramos que el GEN generación para un encuentro nacional en este momento naturalmente representado por mi persona por el apoyo que nos dan los militantes estaba lo suficientemente maduro como para salir a llevar su propuesta independiente que después de las PASO seguramente podremos llegar a tener un acuerdo con el doctor La Batalla según sean los resultados más allá quiero decir de los resultados pero en ningún momento estamos de acuerdo con el doctor Kuhm creemos que esto no solamente le hace mal a nuestro espacio esto le hace mal a la sociedad porque cuando uno como dirigente no tiene el valor de asumir lo que le toca asumir y anda pegando saltos y sacando los pies del plato le hace mal a la sociedad y la confunde bueno creo que fue clarito en la contestación un poco lo que había comentado cuando la gente hay el discrimiento de la política por supuesto van de un lado a otro y empiezan a confundir y con razón y con razón y nos tenemos que hacer cargo de esto pero bueno nosotros no le tenemos miedo le pedimos a la gente que en esta interna vote la lista de igualdad y decencia que es la lista que va a estar bravo como candidato a intendente y que nosotros vamos a sostener lo que decimos ¿cómo está compuesto? ¿quiénes te acompañan? así que un poco rápidamente si te acordás de los primeros sí, sí a Guillermo lo conocemos Guillermo Sililiano que es nativo también de acá de Quequem el padre vive a un par de cuadras acá de la radio Karina Ortiz que es empleada de la municipalidad en la parte de economía una persona muy avesada en el tema donde estamos trabajando mucho en un manual de procedimiento administrativo también y en un área de licitación y compras que creemos que va a servir para transparentar la misión que tiene el municipio en llevarlo mejor hacia el ciudadano perdón Patricia Luciano como primera candidata a consejera escolar Gabriel Sutil como tercer candidato a a concejal y después ya tenemos el Partido Socialista Auténtico que perdón pido disculpas porque me olvidé de nombrarlo el cual fue liderado en un momento por Leandro Bonagura que ahora es candidato en nuestra lista a diputado provincial y también lo integran dos personas del partido dos señoras que están con nosotros en la lista y nosotros hemos conformado este frente también con el Partido Socialista Auténtico tratando de representarlo más ampliamente a lo que es el distrito en su identidad progresista ¿como consejero escolar a quién se va? Patricia Luciano Patricia Luciano que es inspectora ya jubilada de nivel inicial ha sido maestra y directora de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires en el Corobano Boragense durante muchos años y ya hace 20 también creo que hace 27 años o 28 que vive en el distrito de Necoche y fue directora de jardines acá también y maestra de salud bien Walter lo que yo rescato de esta charla que no va a ser la primera que vamos a tener seguramente que ha hecho mucho hincapié en la reestructuración del municipio pensamos que es fundamental a veces parece una simpleza y realmente lo digo desde la poca experiencia pero buena que me ha dado trabajar en el Consejo Deliberante hay muchísimos empleados que saben lo que tienen que hacer y hay otros que no por un lado como en cualquier ámbito laboral pero el Estado es otra cosa el Estado no nos podemos permitir desde el Estado tener ciertos errores tenemos que dar lo mejor porque es el bien común entonces eso lo tenemos que tener claro ser empleado municipal sin desmerecer ninguna otra actividad tiene que ser lo mejor que nos puede pasar y tenemos que dar lo mejor porque estamos trabajando para el común de la sociedad para todos y todas lo digo así para que nadie me rete pero de verdad lo digo de verdad con sinceridad esto también de todos y todas porque a veces entiendo que la cuestión de entiendo y lo asumo la cuestión de género de hecho nuestro espacio es el único que lleva uno y uno en su lista es decir es un hombre y una mujer o una mujer y un hombre de punta a punta Walter es para cerrar y te agradecemos la visita y te vamos a comprometer para próximamente también volver a dialogar ya un poco más profundamente por ahí por algunas otras propuestas y recordarle a la gente la lista entonces es igualdad y decencia igualdad y decencia bravo intendente la última algún local partidario sí 519-2636 desde hace tres años estamos siempre en el mismo lugar a metros del club ministerio correcto bueno nuestro agradecimiento por tu visita que seguramente nos volveremos a encontrar bueno gracias a ustedes mucha suerte y a seguir caminando los barrios sí sí por supuesto muchas gracias bueno así pasaba por los estudios Walter Bravo precandidato a intendente por el partido progresista frente progresista todas las voces todas bueno gente linda con esto nos despedimos hemos compartido una mañana más un día más de viernes mucha actividad para este fin de semana los chicos que comienzan sus vacaciones invernales la mamá contenta o no hay muchos chicos ¿no? que seguramente van a estar llegando a la ciudad en la terminal de ómnibus que están estudiando en distintos lugares tanto sea La Plata Mar del Plata Bahía Blanca así que una ciudad que va a estar movidita a todos muchas gracias que tengan una linda tarde y mediante nos volveremos a encontrar a partir del lunes que viene a la misma hora y en este mismo punto del día chau gente linda que nos vaya a vivir la vida a todos besitos siempre siempre vayamos sentados con sangre de los dulces siempre desde la ciudad de Piquén provincia de Buenos Aires transmite 89.3 La Voz de Piquén Comienzo Espacio Publicitario Chicos chicos miren acá hay un paseo que podemos hacer estas vacaciones en Buenos Aires podemos ir al paseo de la historieta y al parque de skate y al planetario y hay muestras en la usina del arte mamá vamos mmm bueno pero nos sacamos una foto todos juntos en estas vacaciones te invitamos a disfrutar del paseo más lindo de todos el que haces en familia descubrí muchísimos beneficios en comida hoteles y espectáculos en buenosaires.gov.ar barra turismo Buenos Aires Ciudad la ciudad de todos los argentinos el 9 de agosto vota Pablo Agüed intendente Arturo Rojas concejal para que Necochea vuelva a sonreír cambiemos lista 135 2 2 2 me quedo con dos yo quiero un poco y voy a votar que quien de Cochilla pueda ir hacia adelante este es el momento y es la manera se acaba la espera como me gusta ver que viene Pablo Agüed me quiero como yo quiero cambiar y voy a votar con la esperanza y decido acompañarte yo veo la hora que Necochea tenga tu idea como me gusta verte proyectar relanzamos Ruleta Manía en Bingo Golden Palace todos los miércoles a partir de las 23.30 horas vení jugá y participá por importantes premios en efectivo y el pozo acumulable de 4.500 pesos Ruleta Manía en Bingo Golden Palace te lo vas a perder jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Lotería de la Provincia de Buenos Aires